Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Y 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